Aquí otra vez estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más carado Dios mío, que fue lo que hicimos, yeah Es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita, eso no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo ofrende Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo ofrende Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso Mamacita yo te vi, me gustaste tanto Pasaste por el lado y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby Es que tu cintura candela De pegasilla siento que tu piel me quema morena Descontrola mi sistema Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena Y es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tu abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo ofrende Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo ofrende Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso Aquí otra vez Estoy pensándote No se por qué te extraño Si somos dos extraños Comenzó con un beso prestado Y terminó un poco más de cara Dios mío ¿Qué fue lo que hicimos? No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo ofrende Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso No se me quita Esto no me quita Esto no me quita El sabor de tu boca Maluma baby Sigue estando en mi boca Tomasita Esto no hay quien lo ofrende Fue sin aviso Once again Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso